Entre las arenas de uno de los desiertos más áridos, está volviendo a la vida una antigua civilización perdida en el tiempo. Hace dos mil años prosperó una cultura pacífica aquí, en una de las zonas más inhóspitas del planeta. El pueblo Nazca vivió en Perú, en un trecho de tierra seca. Sobrevivió a pesar de sequías terribles, terremotos y revueltas sangrientas. La capital kawachí estaba construida sobre un valle muy fértil, era el centro de su universo y el hogar de sus dioses. ¿Qué sucedió para que cayera en el olvido? ¿Cuál fue la causa de que se convirtiera en ruinas? Todo eso ha sido un misterio a lo largo de siglos. Hoy día, poco a poco, el tremendo trabajo de los arqueólogos está devolviendo a la vida esta antigua civilización. Los misterios desenterrados aquí, puede que desvelen el porqué de las líneas Nazca, unos dibujos inexplicables que están en medio del desierto. Una red de dibujos enormes perfectamente geométricos, que solo son visibles desde el aire. Unas creaciones únicas cuyo significado sigue cautivando a lo mejor de la ciencia. Tras dos mil años de silencio, ¿qué es lo que queda de este pueblo misterioso y relegado al olvido? El enigma de los nazcas. El enigma de los nazcas. En el sur de Perú, hay un polvoriento camino que sigue el río Nazca entre los Andes y el Océano Pacífico. Giuseppe Orefici, director del Centro de Investigación Arqueológica Precolombina de Italia, dirige el proyecto Nazca. Lleva 17 infatigables años explorando los restos de Caguachí. El yacimiento es enorme, de casi 26 kilómetros cuadrados. Es un lugar fantasmal cubierto de arena y depósitos aluviales. El misterio de los nazca afecta a todos los que entran en contacto con él. Redondas colinas esconden los afilados bordes de las estructuras que anteriormente hicieron de Caguachí, una de las ciudades más impresionantes de la América precolombina. De todos estos edificios quizás la gran pirámide sea el más importante de todos. El gran templo, cuya escalera conducía hacia el río, estaba aquí. Entre estos edificios, pasillos, terrazas y plazas, una ciudad entera se está revelando bajo las cuidadosas manos de los arqueólogos. Para Orefici, la tarea es igual de grande que la ciudad en sí. Colosal, pero fascinante e incierta. El yacimiento lleva siglos, siendo saqueado por buscatesoros sin vergüenza, que no han demostrado respeto alguno por los cadáveres encontrados en las numerosas tumbas descubiertas aquí. Se han llevado con ellos una gran parte de la historia, dejando que el resto sea blanqueado por el sol. Despojados de sus riquezas y ofrendas, y abandonados a las implacables arenas, cientos de testigos silenciosos señalan la enormidad de la tarea arqueológica que queda por delante. A veces, un descubrimiento insólito provoca a los arqueólogos más allá de meras consideraciones científicas. Mira, John, mira este material, lo que queda después que han pasado los huaqueros. Textiles, sogas, otros textiles, son miles y miles de estos. Todo el material que se queda aquí, es material que para nosotros sería muy importante a nivel histórico, para una reconstrucción de lo que es el pasado de esta gente, y todo está destruido. No va a parar el trabajo de los huaqueros. Mira, esta, por ejemplo, es una hunda, una hunda con varios colores, una hunda ceremonial, muy linda, que pero a los huaqueros no le interesaba. Interesa la cerámica, los textiles buenos, para el coleccionismo internacional, sobre todo. Cada día se pierden datos, cada día se pierde una página de historia que no puede ser reconstruida nunca. Pero el sitio es tan grande, tan inmenso, que efectivamente nuestro trabajo es útil para recuperar unos datos todavía, y tenemos la esperanza, efectivamente, de que podemos seguir trabajando en esta manera, recuperando páginas y páginas de historia de Nazca. Los detectives de la historia, los arqueólogos, nunca abandonan un caso, no importa cuáles sean las dificultades. Durante los últimos 17 años, Orefici ha vuelto cada año para seguir con su campaña para salvar el patrimonio Nazca de los ladrones y de los estragos del tiempo. El yacimiento es demasiado extenso como para excavarlo todo a la vez. Pero estación tras estación, trozos de historia son reunidos. Este año, se ha abierto un nuevo lugar a pocos metros del Gran Templo. Bajo la corteza arenosa, la antigua ciudad aparece de nuevo. A medida que el equipo escava, penetra en las diferentes capas del pasado de Kawachi. Desde la superficie que se remonta al siglo IV, hasta los cimientos de la ciudad, unos metros más abajo y ocho siglos más antiguos. La ciudad fue construida con ladrillos de barro secados al sol. Fue destruida muchas veces por culpa de las inundaciones, los terremotos o por capricho de los sacerdotes que gobernaron aquí. Cada vez Kawachi fue reconstruida sobre sus propias ruinas. Cada renacimiento se celebró con varias ofrendas colocadas en las nuevas construcciones. Así que el mundo de los nazcas sale poco a poco a la luz. Una ciudad inmensa que fue habitada solo por los sacerdotes que veneraban el culto de los dioses. No se ha encontrado aquí ningún rasgo de la actividad cotidiana. Ya que los nazcas no sabían escribir, las cerámicas y los azulejos que se encuentran aquí son aún más estimables. Cada fragmento de cerámica forma parte de un vínculo con el pasado, de una ventana hacia el espíritu nazca. Al final de cada día, el equipo lleva los nuevos objetos encontrados a un laboratorio-almacén situado a unos kilómetros del yacimiento. Después de 17 años, la colección representa un inventario impresionante de la cultura nazca. Cada pieza es meticulosamente catalogada y analizada antes de ser colocada en el gigantesco rompecabezas que los investigadores pretenden solucionar. Parecido a un cuadro impresionista, un retrato de la civilización nazca empieza a tomar forma. No obstante, los detalles siguen cubiertos de misterio. El arte en la cerámica fue exclusivamente para fines religiosos y conforme a un criterio impuesto por los sacerdotes. Las imágenes representaban a los dioses, pero los modelos nunca eran perfectos. En un mundo gobernado por dioses, ¿estaba la perfección reservada sólo para ellos? Las divinidades marinas revelan la historia de un pueblo nacido entre el mar y las montañas, entre los Andes y el Océano Pacífico. Pero muchos dioses distintos reinaron en el panteón de los nazcas. Los gatos, los pájaros, los lagartos y las serpientes. Fueron dioses que colmaron de bendiciones al pueblo por sus bocas o por sus narices. El simbolismo está muy claro con formas serpentinas y lenguas onduladas. Lo que un pueblo del desierto espera de sus dioses es el agua. El río Grande y sus tributarios eran el nilo de los nazcas. Aparte de las muy escasas lluvias que normalmente traen consecuencias catastróficas, la sequía manda aquí y la irrigación es una necesidad. El sistema de irrigación inventado por los nazcas permanece como testimonio de su perspicacia tecnológica. Diseñado con un acceso fácil para limpiarlo, forma parte de un sistema intrincado de canales acuáticos. Los canales y las galerías de filtración llamadas puquíos se utilizaron para canalizar agua subterránea desde los Andes. Inigualada en la América precolombina, esta red sigue irrigando toda la región. Como agradecimiento a sus dioses, los nazcas construyeron sus pirámides al borde del desierto, actualmente medio cubiertas de arena. Estos símbolos de grandeza llaman a los científicos y ruegan ser explorados. En el campamento base, Giuseppe Orefici celebra una reunión semanal con su equipo. El tiempo está cambiando. El equipo tendrá que darse más prisa. Nos encontramos después de un mes de trabajo, más o menos. Y tenemos que recordarnos, sobre todo, un hecho muy importante, que en los 17 años de trabajo aquí en Kawachi, nos habíamos conocido, más o menos, en los 71 sectores abiertos hasta la fecha, menos que el 1% de lo que es Kawachi. Entonces, hablar de Kawachi, después de 17 años, es todavía muy difícil. Las condiciones climáticas y el efecto del niño han sido bastante fuertes en el año pasado y este año. Entonces, no sabemos cuáles serán las condiciones del próximo mes. Entonces, espero que todos ustedes puedan hacer un esfuerzo muy grande en los próximos días para terminar más rápidamente posible, con más satisfacción posible, el trabajo de este año. Esto es todo, agradezco muchísimo y buen trabajo a todos. El trabajo progresa adecuadamente. El equipo ha despejado un área extensa permitiendo la realización de un detallado estudio topográfico. A medida que se descubren nuevas zonas, se revela otra pequeña parte de la antigua ciudad. Justo antes del mediodía, el profesor Orefici es urgentemente llamado al yacimiento. En el sector I-16 han abierto un pozo o quizás una tumba. Sorprendentemente parece que está bloqueado con montones de textiles. La tensión aumenta rápidamente. El pozo contiene muchos más textiles de lo que se pensaba y por lo visto son de buena calidad. Uno de los especialistas queda intrigado por la primera muestra, un trozo de material decorado con pequeñas plumas. Y solamente una parte tiene plumas. La otra parte cortada no tiene ninguna pluma. No es una tumba probablemente, o si hay la tumba es más abajo. Más adelante, más adelante. Más adelante. No, ahí está, sí. Sí, sí. Pero este, mira, qué bonito, ¿eh? Oh, fantástico. Dios mío. A media tarde el viento empieza a soplar, pero el trabajo debe continuar. Las telas deben ser sacadas antes de que los saqueadores se enteren del descubrimiento y lleguen al lugar. Otra persona. Aquí, aquí. Ahí nomás, que no lo abran, que no... ¿Eso tiene algo adentro? Sí, sí, sí. ¿Tiene algo adentro? Nunca he visto, estamos ahora 28 textiles, es solamente la primera parte de un envoltorio. Ahora sí empezamos con la segunda parte. Todos son textiles de muy alto rango, de personajes, todos con elementos de divinidades y sobre todo con elementos ornitomorfos, quiere decir, con aves pintadas. Aquella noche, los arqueólogos recuperaron 63 montones de textiles. Es la primera vez que se han encontrado telas pintadas aquí. Hay muchas preguntas sin respuestas. Parece que los textiles son de épocas distintas. Algunos son mucho más antiguos que otros. ¿Por qué se enterraron juntos materiales de períodos diferentes? Su análisis costará muchos meses de duro trabajo. Hay que buscar salvar todas las informaciones de este textil. Muchas partes están completamente quemadas por la presencia de material orgánico adentro y sobre todo por la humedad que ha sufrido el textil. Solo existen unos pocos ejemplares. Su escasez es una cuestión de edad. Los textiles más antiguos proceden de los comienzos de la civilización nazca. Los rasgos orgánicos demuestran que han estado en contacto con cadáveres y que han sido reutilizados como sudarios. Orefici concluye que fueron recuperados, amontonados y reenterrados ritualmente, tal vez en un momento de cambios en las prácticas religiosas o ceremoniales. El misterio solo aumenta la fascinación. Ahora estos textiles serán añadidos a la colección del Museo del Laboratorio. Incluso después de tantos siglos, el arte nazca, hilo de algodón uniendo pelo de llama y lana de alpaca, es sólido. La variedad de colores es inusual y el bordado brilla bajo el sol peruano, como si hubiese sido hecho ayer. Esta chaqueta de algodón y lana, decorada con un gato volador y una variedad de figuras religiosas, podría haber formado parte del esplendor de las ceremonias de Kawachi de hace más de 2000 años. Aún más antigua es esta tela funeraria compuesta de siete tiras y cuadrados cosidos juntos, que podría haber cubierto la tumba de una mujer que murió 350 años antes de Cristo. Cosidos con espinas de cactus, estos colibríes tridimensionales decoraban el reborde de un abrigo ceremonial. Los colores fueron obtenidos con pigmentos vegetales, animales y de insectos como orugas aplastadas y fijadas con orina humana. Este traje ceremonial es una de las joyas de la colección. En la parte central hay una serie de divinidades nazcas. A su alrededor hay una procesión de más de 500 figuras en miniatura, cada una diferente hasta en la expresión de la cara. Llevan flautas, maracas o abanicos. Casi se puede sentir que vuelven a la vida con sus caras pintadas y sus ricos trajes, bailando y cantando ante los dioses. La gran ciudad de Caguachí queda desierta, escondida bajo una manta de barro y arena. Hace 1700 años, después de seis siglos de dominación sin oposición, la capital religiosa cayó dramáticamente en el olvido, como si hubiese sido enterrada viva. ¿Qué pasa en Caguachí? Tenemos entre el 300 y 350 en nuestra era dos elementos importantes. Una inundación muy grande, muy fuerte, y la suya de esto la hemos encontrado en todas las excavaciones. Y un terremoto, un terremoto que va partiendo en dos los templos. Hemos encontrado también muertos bajo los muros caídos. Y es el momento en el cual no funciona más la religión nazca. No funcionan más, por lo menos, unos dioses o el mismo centro ceremonial. Es el momento del abandono. Pero antes de irse, puesto que todo es ceremonial, todo es ritual, todo es religión para los nazca, terminan sellando por completo todas las estructuras. Si nosotros observamos las estructuras, en la parte más alta podemos ver que hay una capa de arcilla puesta por el hombre, arriba de un relleno artificial. Y deja solamente un lugar que es Huaca, que es lugar sagrado. Todo, exactamente todo lo que tenemos bajo nuestros pies, ha sido recubierto por los hombres mismos. Hace 1700 años, la ciudad de Caguachí desapareció, enterrada por el mismo pueblo que la construyó. Los nazcas solo sobrevivirían a su capital 200 o 300 años antes de ser asimilados por los juaris, un pueblo andino con el que siempre habían mantenido relaciones. Antes que los incas, los juaris dominaron todo Perú. La caída de Caguachí ocasionó un descenso de sus dioses y la supresión del poder sacerdotal. A medida que tomaba forma el régimen feudal, los antiguos dioses se disiparon y los rastros de hombres empezaron a aparecer en la cerámica. En la conciencia nazca, el hombre había sido liberado y ahora ocuparía una posición más central en la vida. El viento se ha calmado sobre el yacimiento y las excavaciones empiezan de nuevo. En una capa intermedia entre las dos fases de la historia de Caguachí, los arqueólogos han desenterrado la momia de una llama joven. El animal fue sacrificado. Puede que sea una tumba que los saqueadores pasaron por alto. Más tarde, una colección de cerámicas llega a la superficie, indicando la presencia de tumbas. Estas cerámicas fueron utilizadas para tapar las fosas donde los muertos fueron enterrados. Puede que los muertos eran enterrados. Con las piernas dobladas bajo la barbilla, se enterraba a los muertos en posición fetal, tal vez como recuerdo del origen de la vida, o porque era una postura cómoda para realizar un largo viaje. Una segunda tumba revela una momia todavía cubierta con su sudario. Los arqueólogos intentan quitárselo, pero 15 siglos de inmovilizada espera hacen la maniobra bastante arriesgada. El equipo decide llevar a cabo un análisis allí mismo. El doctor Brian Harrison de la Universidad de Oregón. Es claramente el esqueleto de una joven. Se sabe por la forma de la pelvis. Es una adulta, pero no es muy mayor porque no he visto señales de artritis en las articulaciones. La conservación del material es excelente. Es un yacimiento fantástico. El cabello está en perfecto estado. Podemos conseguir mucha información sobre la población que vivió aquí hace mil años. Una manera de saber si tenía buena salud es examinar sus dientes. No tiene líneas, el esmalte es muy fuerte, así que probablemente fuese una joven de entre 20 y 25 años. Sabemos que la gente era de estatura bastante pequeña, con pelo largo y negro, y probablemente musculosos, al tener que trabajar muy duramente. También las evidencias de los esqueletos, sobre todo las de las muelas, nos dicen que era un pueblo sano. No hay rastros de traumas, con lo cual no hubo guerra aquí. Después de tanto tiempo, tal encuentro es un milagro. El cadáver fue enterrado sin preparación particular alguna. Solo la momificación natural podría haber conservado el cuerpo de esta manera. La arena de la región es rica en sales y nitratos, y tiene poca humedad. Estas momias son una gran fuente de información para los antropólogos. Hasta ahora, el profesor Andrea Drusini, de la Universidad de Padua, ha conseguido estudiar 550 ejemplares individuales. Al igual que en cada pueblo, hemos encontrado evidencias de varias enfermedades, anemia, desnutrición, enfermedades infantiles y enfermedades contagiosas. Según las estadísticas, respecto a este pueblo, se puede decir que su esperanza de vida era de alrededor de 37 o 38 años. No está muy lejos de la Europa del siglo XIX, donde era de 42 años. Sin embargo, existe una diferencia de casi 2.000 años entre las dos poblaciones. Poco tiempo después de comenzar las excavaciones de nuevo, aparece otro cadáver. A diferencia de los demás, este está tumbado en posición horizontal. Las manos del esqueleto están atadas sobre la parte delantera del cuerpo. Esta posición es muy inusual. ¿Puede ser natural? No, probablemente fuese una ejecución y el cadáver ha quedado en esta posición. Es muy extraño. En mi opinión, esta persona fue golpeada fuertemente, lo que le fracturó la base del cráneo. Desde este ángulo, parece que el golpe le llegó desde delante. Cuando levantas la cabeza, el cuello está obstruido. Es una fractura grande. En mi opinión, Giuseppe, fue un golpe por la parte delantera. Un golpe aquí, que hizo pedazos completamente la zona nasal, incluyendo la mandíbula. Le destrozó totalmente la cara. ¿Es joven? No, no muy joven. ¿Tendría unos 35 años? ¿O 40? Sí, igual 40. Ajá. Hay coprolito. Coprolito en la boca. No es la primera vez que se encuentra coprolito, excremento humano fosilizado, en la boca de las momias. No obstante, no se ha determinado el significado de tal práctica. En un caso como este, no sabemos lo que significa meter excremento en la boca de un individuo. Quizás fuese una señal de desprecio o de castigo. No lo sabemos. Aquel día, un total de siete momias fueron sacadas de sus tumbas, lo que proporcionará una base muy amplia de estudio para los antropólogos. Esta muestra dará a los extranjeros una visión de otro mundo, fascinante, pero a la vez muy diferente del nuestro y un poco inquietante. Más del 90% de los cráneos examinados por el doctor Drusini fueron deformados artificialmente. Esta práctica se ve en otras civilizaciones y probablemente esté basada en determinados conceptos de belleza. Durante aproximadamente un año, las cabezas de los recién nacidos fueron vendadas fuertemente con tiras de piel de llama, lo que obligó a sus blandos cráneos a crecer hacia arriba. A poca distancia, en el laboratorio, hay cráneos con agujeros en la frente. Un auténtico desafío para nuestra imaginación. Estos son cráneos de varones, pero también se han encontrado algunos de mujeres y niños con las mismas deformaciones, lo que sugiere que no fue un ritual de guerra. Una cuerda pasada por el agujero y sujeta por dentro con un palo, les habría permitido llevar o colgar los cráneos, tal vez como ofrenda de sacrificio, trofeo o símbolo de poder. A veces, la boca está cosida con una aguja de madera o la espina de un cactus. En ocasiones, los ojos están tapados o la lengua ha sido cortada y guardada en una bolsita de cuero. ¿Quizás para que las almas de los muertos no molestaran a los vivos? Toda la iconografía ilustra la importancia de estas prácticas de una civilización ni más ni menos bárbara que cualquier otra de la misma época. Aprovechando el calmado tiempo, el profesor Orefici sobrevuela el desierto con su amigo Eduardo Herrán, un piloto experimentado que ha descubierto más de 350 de los dibujos nazcas, tal vez el enigma más importante que este pueblo dejó. Estas gigantescas líneas y figuras colosales, dibujadas en el paisaje lunar de las Pampas desiertas, se extienden a lo largo de casi 520 kilómetros cuadrados y son sólo completamente visibles desde el aire. En lugares determinados, simples formas geométricas solapan otros modelos más complicados. Eso se debe a que fueron hechos durante un periodo de mil años y los artistas simplemente dibujaron nuevos diseños sobre los antiguos. Para establecer la cronología, los especialistas comparan los modelos con la iconografía de las cerámicas y azulejos. De hecho, el panteón entero de estos iconos fue recreado a escala gigante en el suelo del desierto. Está el cóndor, el mono, el colibrí. Las líneas son notables tanto por su tamaño como por su cantidad, que está siendo continuamente revalorada. Hoy Eduardo está enseñando a su amigo un conjunto de líneas que descubrió hace unos meses. Unas horas más tarde, Orefici camina por las nuevas líneas. Después de dos mil años de soledad, parece que las líneas están intactas, pero curiosamente sólo se quitó la primera capa de tierra. Nadie las ha mantenido. ¿Cómo se puede explicar un nivel tan alto de conservación? Primeramente, no hay agricultura. Entonces el hombre tampoco ha malogrado estas líneas, que ya estaban afuera de una zona agrícola y de una zona utilizada por el hombre habitualmente. Aparte de eso, la naturaleza misma del terreno, donde hay arcilla y eso también, la humedad de la noche hace que las piedras penetren más en el terreno mismo y en el día con el sol se van endureciendo. Entonces se fijan siempre más al terreno mismo. El viento es constante, pero no puede mover piedras de tamaño muy grande. Por eso se pueden ver los geogrifos después de dos mil años. La cuidadosa exploración de las líneas continúa siguiendo los rasgos enigmáticos que parecen esfumarse por el horizonte. A ras de tierra es imposible percibir su forma. Cuando fueron creadas, el hombre todavía no se había lanzado al aire. ¿Para quién dibujaron los nazcas estas líneas? En su laboratorio-museo, Giuseppe Orefici revela una nueva maqueta del yacimiento de líneas al alcalde del pueblo y al historiador peruano, José Lanco Rojas. Inevitablemente su conversación llega al significado y a la función de estas líneas. Aquí está la peramericana, el lagarto, el guarango, las manos. Aquí hay los otros. Esto se dio bastante bien. La mayoría de los dibujos fueron realizados en una línea continua. ¿Podría significar algo? Primero, ¿cómo llevaron a cabo los nazcas estos gigantescos diseños en una línea continua sin la ayuda de la perspectiva? Yo creo que el equipo de televisión puede ser muy interesado a hacer unas réplicas también de los geoglifos, pero en dimensión real y poderlo hacer en el terreno claro, no arqueológico. ¿Tú qué piensas? Yo tengo una idea. ¿Tienes una idea? Sí. La idea del profesor Lanco es muy sencilla. Con unos ayudantes y algunas herramientas básicas, el historiador propone dibujar a escala natural un dibujo anteriormente hecho en papel. Ya, ahí muere. Ya, ok. Esto lo ponemos así, no va. Así, póngalo en nuevo. Ya, un ratito. Derecha, derecha, poquito. Derecha, poquito. Ya, ok. Después de multiplicar las dimensiones para llegar a la escala deseada, el grupo utiliza cuerdas y un compás improvisado para tallar el modelo en el suelo. Basta con unos conocimientos básicos de geometría. Hace dos mil años, ampliar tal dibujo no habría presentado más problemas a los artesanos de textiles o a los constructores de acueductos y monumentos que al equipo del profesor Lanco. Para el profesor Lanco, el problema no es una cuestión de dibujar el modelo en el desierto, sino de comprender el misterio de por qué lo hicieron. Por qué esta gente construyeron los geoglifos. En fechas importantes, es que los grupos familiares acudían a La Pampa y realizaban algunas ceremonias sobre los geoglifos, ¿no? como una ofrenda a los dioses mayores que se encontraban en el firmamento. Según el profesor Lanco, que ahora moviliza a sus tropas, las líneas proporcionaban una especie de camino que los humanos seguían durante importantes ceremonias. Mientras caminaban, la procesión avivaría el diseño ante los dioses. Las líneas se convertían en iconos vivos, permitiendo que los nazcas celebraran a gran escala la unión de su pueblo con los dioses. ¡Gracias! 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 Es diciembre, y después de dos meses de excavación, otra temporada de obras llega a su fin. Dos meses de trabajo para unos pocos trozos más rescatados del desierto y colocados en el rompecabezas de Caguachí. Expuestas al severo viento y al ardiente sol, las descubiertas ruinas de esta frágil ciudad empiezan a desmenuzarse y las leyes peruanas exigen que Caguachí sea enterrada de nuevo. Empezamos con la parte de abajo y después la parte de arriba más tarde. Con dolor, los arqueólogos devuelven la antigua ciudad a su lecho arenoso. Año tras año, mientras Caguachí es cubierta una vez más de polvo, repiten un ritual que empezó hace dos mil años. ¡Gracias! ¡Gracias!